Muy buen día, les saluda Alex Espinal, director del reportero Honduras, en este momento en que Honduras se encuentra en alerta ante el ingreso de la tormenta tropical Nana, y es nuestra obligación dar a conocer a ustedes como periodista la trayectoria que estará llevando la tormenta tropical Nana, este fenómeno tropical que ha generado bastante expectación y mucha alerta en todos los organismos de socorro del país, para ello ya se han activado los protocolos necesarios por parte de los diferentes organismos de socorro, el cuerpo de bomberos, vigilando las costas nacionales allá en Puerto Lempira, en el departamento de Colón, en el departamento de Atlántida y también en las Islas de la Bahía, por donde se observa claramente la trayectoria del ojo de esta tormenta tropical que, según algunos expertos, estaría convirtiéndose en huracán una vez toque tierra, y la mayor afectación, según lo que se observa, sería en Belice y también en Guatemala, donde se va prácticamente a posicionar este fenómeno natural. Por parte de las autoridades hondureñas, damos a conocer la alerta a María para casi todos los departamentos de Honduras. Ya se encuentra vigente la alerta a María en el departamento de Islas de la Bahía. COPECO ha emitido alerta verde en 11 departamentos del país. Con la nueva alerta ya suman 17 los departamentos en verde. El Comité Técnico de la Secretaría en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencia Nacionales COPECO ha determinado emitir alerta verde por 24 horas para Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca a partir de las 4 de la tarde de este miércoles 2 de septiembre. Más temprano, el Comité emitió alerta a María para o por 24 horas para el departamento de Islas de la Bahía. De igual forma, se mantiene bajo alerta verde los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés, Lloro y Olancho a nivel de alerta que se emitió desde las 4 de la tarde del día martes. Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos Senaos de COPECO, actualmente la tormenta tropical Nana se localiza en el mar Caribe cerca de los 17.1 grados de latitud norte y 85.4 grados de longitud oeste a unos 90 kilómetros al noreste de la isla de Guanaja. Este ciclón se desplaza hacia el oeste con una rapidez de 24 kilómetros por hora, según vientos medidos por el avión caza huracanes, y se desplaza en dirección hacia Belice, pasando a unos 130 kilómetros al norte de la costa caribe hondureña. Las nuevas corridas de los modelos numéricos pronostican que se desplazará paralelo al litoral caribe con categoría de tormenta tropical. La emisión de estas alertas obedece a los efectos indirectos que generaría en el país la tormenta tropical Nana, misma que dejaría lluvias de moderadas a fuertes que podrían ocasionar inundaciones repentinas, especialmente en la zona norte del territorio. Se prevé que el fenómeno presente varios o vientos fuertes de más de 90 kilómetros por hora, especialmente en el departamento de Islas de la Bahía. Además, el oleaje previsto es de 5 a 7 pies en el mar Caribe, por lo que se pide precaución. COPECO, por medio del sistema de alerta temprana, recuerda a la población que la primera responsabilidad de cuidar la vida es de cada ciudadano, por lo que no debe ejecutar acciones temerarias que pongan en riesgo su integridad y la de su familia. En ese sentido, se solicita evitar el cruce o realizar cualquier otro tipo de actividades sobre el cauce de vados, ríos o quebradas, ya que los niveles elevados de agua y la fuerza de la corriente puede arrastrar fácilmente a una persona, aun si se traslada en vehículo. A la dirección de Marina Mercante, COPECO le solicita emitir las restricciones pertinentes para salida de las embarcaciones debido al oleaje ligeramente alterado en el mar Caribe. Ante cualquier cambio de alerta, debe mantenerse pendiente cada hondureño, informado a través de los canales oficiales de COPECO en las redes sociales o en las páginas web de esa institución. También puede usted estar informado e informada a través de nuestro sitio web, elreportero.hn, y nuestro canal en YouTube, elreportero.hn, así como en nuestras redes sociales. En el Facebook, usted nos encuentra como elreportero.hn oficial. En Twitter, como elreportero.hn. Así que este es el panorama que les estamos presentando a través de estas imágenes de este mapa activo para que usted conozca las dimensiones de este fenómeno natural, la tormenta tropical nana. Esperemos que con la trayectoria vaya bajando su velocidad para evitar que se vaya a convertir en huracán. De acuerdo a los últimos informes del Cuerpo de Bomberos, las lluvias torrenciales a esta hora en el municipio de Santo Guardiola, el más joven de reciente fundación en Islas de la Bahía, ya comienza a reportar algunos daños, ya se comienza a agitar el oleaje del mar, según lo que se da a conocer desde ese sector. Santos Guardiola reporta a este municipio de Islas de la Bahía las primeras afectaciones por la lluvia en viviendas filtradas por agua lluvia en el barrio Bay y caída de un muro en Oak Ride en Punta Gorda. Esto es lo que se reporta de último momento en Islas de la Bahía. ¡Suscríbete al canal!